La clave de la metodología BIM es la información que nos permite dar el salto de archivos que únicamente contienen geometría a modelos con los que podemos hacer planificaciones de obra, extraer mediciones, certificaciones medioambientales o gestionar el mantenimiento de nuestro edificio. Los modelos se han convertido, por tanto, en contenedores de información que recopilan datos, ya sean estos creados en nuestro propio modelo o en otros softwares. Hoy veremos algunos consejos para sacar el máximo partido a nuestros modelos BIM. Tenemos que tener claro los usos que queremos dar a nuestro modelo y a quién va dirigido. No hay nada peor que tener un buen producto al que no se le pueda sacar el partido que merece. Seguir la máxima de menos es más suele ser una buena opción, ya que aportar información sobrante hace que nuestros modelos sean lentos, difíciles de leer y costosos de mantener actualizados cuando haya cambios. Modelar los tócalos, interruptores o pantallas de televisión durante un proyecto básico suele ser un error, ya que estamos generando ruido en el modelo que puede dar lugar a confusiones. Una conocida marca de neumáticos decía que la potencia sin control no sirve de nada, y tenían razón. Es inútil un buen modelo con mucha información si es complicado acceder a ella. Es muy importante conocer quién va a utilizar los modelos y prepararlos acorde a sus funciones y capacidades técnicas. Dejar vistas y tablas de planificación preparadas suele ser una buena práctica para facilitar la lectura del modelo. Es muy interesante la posibilidad de incorporar documentos externos al modelo en forma de vínculos, ya sean planos de detalle, fotos o fichas técnicas. Basta con simplemente subir las fotos o los documentos que queramos a una plataforma web y asignar las direcciones correspondientes a cada elemento. Con solamente hacer un clic tendremos acceso a los documentos que hayamos subido. De esta forma tendremos un modelo mucho más funcional que si solamente incorporamos información geométrica y de planimetría.